Un balance muy riquísimo, maravilloso, la experiencia que he tenido, la oportunidad que me ha brindado tanto el programa como la universidad, la acogida de la universidad y la enviada de mi universidad. Ha sido muy fructífera porque he aprendido muchas cosas. Tengo mucha base teórica y también práctica, porque en la universidad manejan todo lo que es en Humanas, que yo estoy en la Facultad de Humanas, he aprendido mucho de ello, teórico y práctico, y me ha ayudado a fortalecer mucho más mis debilidades que tenía anteriormente. Puedo decir que estoy muy feliz y agradecida con la universidad y con todas las personas que me han acogido, porque esto obviamente que es una experiencia un poco traumática, porque es alejada de tu familia, de los seres queridos, pero acá me he sentido muy confortada con mis compañías de intercambio y con las personas que me han rodeado. Y además he aprendido mucho de los profesores que siempre me han tenido paciencia y me han dado más para leer, me han incentivado muchas cosas, me han hecho perfeccionar a lo que viene a ser destacando mi profesionalismo como historiadora. O sea, me ha tallado mucho más y ha marcado una etapa más de mi vida, que puedo decir yo personalmente de que he madurado como persona en valores, en moral, en ética, y también a depender un poco de independencia propia mía, y a ver cómo también es el entorno en el cual se desenvolve Argentina actualmente, y cómo me ha tocado vivir esa inferinflación que está sufriendo Argentina, y comparar también la economía de acá de Argentina con la de mi país, Perú, y lo político de acá de Argentina, que es muy militante, en especial en la universidad, a diferencia de mi universidad, que no somos tan militantes en ese aspecto, no somos tan políticos, somos más sociales y culturales, porque como yo vengo de la ciudad de Arequipa, la ciudad blanca, tenemos mucho patrimonio cultural y arquitectónico, entonces eso hace dar vueltas, como acá arquitectura y acá política, y entonces es una complementación, porque en los cursos que he llevado, no solo me han ayudado a conocer un poco más de Argentina, sino algo más general de Latinoamérica y también un poco más general, digamos ya, América.